Volvemos a 24 Tardes con información económica. Cerca de 100.000 personas podrían comenzar a recibir la pensión universal garantizada a la PGU debido a que el gobierno presentará una ley corta en los próximos días para ampliar el universo de beneficiarios. Felipe Gallegos con los detalles a esta hora. Felipe, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, hablamos de la pensión garantizada universal porque el gobierno alista la presentación de un proyecto de ley, una ley corta en el trito rigor para aumentar el universo de beneficiados de este beneficio. Recordemos que actualmente la pensión garantizada universal la reciben los mayores de 65 años que se encuentran dentro del 90% más vulnerable de la tercera edad. Sin embargo, lo que apunta el gobierno es extender justamente este beneficio hasta el 90% más vulnerable del total de la población. Ese cambio en la metodología podría hacer que unas 70.000 personas que hoy no están recibiendo este beneficio puedan tener justamente acceso a la pensión garantizada universal. Va a ser un proyecto de ley que va a entrar con urgencia, recalcó la ministra del Trabajo, Janet Jara. Pasemos a revisar justamente esas declaraciones. En ese contexto vamos a ingresar la ley corta de la PGU, esperamos la próxima semana. Ya hemos presentado su diseño al Consejo Consultivo Previsional y esperamos que esta ley corta lo que permita es que efectivamente estas 70.000 personas puedan incorporarse al beneficio. Vamos a discutir la urgencia propiamente tal, pero sí con urgencia. Esperamos, lo más óptimo sería que fuera con discusión inmediata, pero es algo que vamos a ver con los parlamentarios también porque en esta materia yo creo que hay un ánimo transversal por sacar la hora ya. Son 2.030.000 personas quienes están recibiendo por estos días el pago de la pensión garantizada universal que asciende a los 193.000 pesos entre los diputados, particularmente los de la Comisión del Trabajo, de la Cámara de Diputados, donde se va a discutir. Esta ley corta se ha valorado transversalmente. Esta iniciativa que va a ingresar entonces durante la próxima semana el gobierno. Pasemos a revisar declaraciones de los parlamentarios. Recibimos como buena noticia que el gobierno se haya decidido a esta corrección y que tenga urgencia y como presidente de la Comisión del Trabajo puedo asegurar que inmediatamente llegue ese proyecto al Parlamento, le vamos a dar toda la aceleridad para que rápidamente pueda aumentar la cantidad de adultos mayores que recibe la PGU. El gobierno presentará un proyecto que considerará dos cosas. Primero, mejorar el test de afluencia para que más chilenos puedan acceder a este beneficio y solamente el 10% más rico de la población quede excluido y además poder hacer que 150.000 personas que no han postulado a este beneficio teniendo derecho lo puedan hacer a través de una campaña publicitaria potente y fuerte. Recordemos que el gobierno del presidente Gabriel Boric aspira a llevar justamente la pensión garantizada universal hasta los 250.000 pesos al final de su mandato. Todo esto forma parte también de la reforma al sistema de pensiones que por estos días continúa su tramitación y que por cierto va a ser uno de los grandes temas económicos que va a marcar la agenda durante el año 2023. Una buena noticia Felipe Gallegos, muy buenas tardes.